En el reino de los santos Tampoco va a talar Ese santo que abrirá a usted los caminos Y envía su redención en mi puerta de estar Y envía su redención en mi puerta de estar Santo divino Yo te invoco mi oración Y envía su redención en mi puerta de estar Y envía su redención Mi canto es para el igual ¡H! Ahora si estoy como quiero El igual me protegerá Ahora si estoy como quiero El igual me protegerá Ahora si estoy como quiero El igual me protegerá Ahora si estoy como quiero El igual me protegerá Pa' que se abran tus caminos ¡H! ¡H! Ahora si estoy como quiero El igual me protegerá Y si tú quieres hacer una ofrenda Pa' un oricha Dale legua para que él te lo pueda entregar Así estoy como quiero El igual me protegerá El santo divino Que me protegerá Que me protege hoy a mí Detrás de la puerta de estar Estoy como quiero El igual me protegerá ¡H! 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 El santo goitía José Alberto De legua, de legua, a su que le pere beye Música A mi santo de legua, este rico guaguanco A mi santo de legua, por los rumbaleros le puse aquí Y ahora le pongo el epó A mi santo de legua, que es usted el primero yo Si lo respeto, le encanta su aguacín A mi santo de legua, ábreme los caminos Quítame enemigos, te los pido yo A mi santo de legua, anda el legua Música A mi santo de legua, a mi santo de legua, que es usted el primero yo A mi santo de legua, a mi santo de legua, que es usted el primero yo A mi santo de legua, que es usted el primero yo